¡Muy buena gente! ¿Es que pasa? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Bueno, como veis llevo la mochilaca por aquí detrás, la mochila de batalla. Voy con mi acompañante favorita, señorita Estela. Y es que justamente ahora estamos saliendo de Tour de Querol, que bueno, por si no sabéis lo que es la Tour de Querol, es un pueblecito que está en frontera. Frontera con España, frontera con Francia, bueno, es un pueblecito francés. Y empezamos rutita. Vamos a estar, no sé, unos días por aquí por la montaña, acampando, viviendo aventuras, haciendo senderismo y sobre todo desconectando y reconectando con la naturaleza. ¡Guau! Las ganas que tenía de que llegara este día. Vamos con mochilitas de 15 quilacos. Fijaros allí delante qué triste que es la única montaña nevada que hay en toda esta zona, que debería de estar toda nevada, toda blanca y está todo completamente pelado. ¡Madre mía! Cada año vamos a peor. Cada vez hay menos nieve. Hemos estado viendo varias pistas de esquí que hay por aquí por la zona, como es La Molina, cerquita de Pucherda. Y qué triste, qué triste ver que solo hay nieve artificial. Nieve de los cañones que generan nieve, ¿no? Todo esto tendría que estar blanco. He sacado los bastones de trekking, los bastones de caminata. Yo los tengo por aquí porque viene un tramo bastante técnico, con bastantes subidas por aquí arriba prolongadas. Y con este peso, el que os diga que no hacen falta bastones, los mientes. Vamos cogiendo ya altura. Estela por allí delante, que me va cogiendo delantera. Hay un ciervo por aquí que se acaba de ir, que estaba justamente aquí al lado. Y vamos andando por este camino de aquí y de repente se nos ha cruzado un ciervo. Se ha escondido por ahí, por esas montañas de allá arriba. Mucha gente se pregunta cómo hacemos para hacer este tipo de rutas. Cómo averiguamos, cómo encontramos esto. Una gran herramienta que estamos utilizando últimamente es Wikiloc. Es una plataforma en la que la gente sube rutas, que ha traqueado. Y puedes encontrar cosas muy interesantes, refugios de montaña, como los que seguramente veremos en este vídeo. Ya llevamos un kilómetro y acabábamos de cruzar la Sierra Blanca. Esta construcción de aquí, Sanpera da Sadret. Acabo de mirar el punto en el que os decía, referencia que teníamos. Las ruinas estas de aquí. Hostia, ahí hay como un antiguo coche, un antiguo vehículo por aquí dentro. En el maps me lo marcaba como con el icono de castillo. Sería alguna antigua masía que habría por aquí por la zona. Estamos en la parte francesa, aquí se puede apreciar. Y aquí está España. Y parte de la ruta es cruzar y llegar a este pueblo. O sea que volveremos a cruzar a España. Por aquí delante tenemos este pequeño río, este pequeño caudal de agua. La verdad es que me pone bastante contento, ya que esta vez yo llevo un litro y medio de agua. Estela lleva otro litro y medio de agua aquí en la mochila. Pero claro, pasaremos a lo mejor cuatro días por aquí por la montaña. Así que tocará rellenar agua, potabilizar agua, hervir agua. Bueno, la aventurera. Estela la aventurera. Que no se diga que estamos a 27 de enero del 2024 y vamos en manga corta, que en teoría en enero teniéramos que llevar una sudadera, que tenemos aquí, la chaqueta y térmicas, porque aquí hace frío en verdad. Y entrando en el pueblo de Iguils de la Serdeña, con casi tres kilómetros encima, 144 metros de desnivel positivo. Una hora y diez para llegar a Cabanella, hacia el destino al cual vamos. Por estos caminitos de por aquí, el sol por ahí arriba. Ya son las dos. Estamos haciendo esta pendiente. Llevamos ya 261 metros de desnivel positivo. Llevamos también cuatro kilómetros. Pero claro, es que hay que tener en cuenta lo que llevamos en la espalda. Continuando con la ruta, nos estamos acercando ya a una zona donde preveemos que está el refugio. Hay una especie como de cabañita, como de refugio por esta zona de aquí. Vamos, vamos a seguir a ver qué tal. El sol, de verdad que es una cosa desoladora. Te veo un poco cansada, ¿eh? Como tira esta subida última. Estamos a punto de llegar, pero... ¿Cómo cuesta ahora? Vamos a hacer una paradita aquí, con todas las mochilas, para saborear también un poco el paisaje. 410 metros de desnivel positivo en 6 kilómetros, se podría decir, sí. Estamos subiendo toda esta cordillera, que aunque no lo parezca, es súper empinada. Nos miento, o sea, mirad qué pedazo de mochilas. Aquí delante tenemos ya una señal que nos marca el refugio. Esto me hace feliz. Agüita que va bajando. ¡Buf, buf! Agua cristalina de las nieves de aquí, que viene de Francia. ¡Dios! ¡Cómo pesa! Lo que veía su brillante no era agua. ¡Qué leo! ¡Ahí está el refugio! Hacemos a la campeona. ¡Choca esos 5! ¡Por más aventuras! Estamos ahora mismo a 1.810 metros de altitud, en este momento que estoy grabando este plano, donde está el refugio. Es la propiedad del ayuntamiento de Guerr. Tela me comenta que esta era la entrada principal del refugio, pero es que está... ¡Qué valladuro, no! Es que está cerrado. Y este pilón aquí de leña. ¡Qué mal! Porque se debe de estar súper fresquito aquí dentro. Si venís a finales de enero, refugio de Cabanela. Está cerrado. Pero bueno, por eso hemos traído a la tienda. ¡Guau! Este es el refugio por dentro. Su chimenea. Chicos, llegó el santo grial. ¿Queréis que ha realicilizado? Lo hemos traído tanto estero como yo. La pintaza que tiene nuestra comidita de hoy. ¡Nice! Estelita. Estas miguitas que preparamos. Comidas aquí en las montañas. Así dejamos, Estela, yo las cosas. Las mochilas por aquí tiradas. Vamos a ir a investigar por aquí un poquito para conocer esta zona. Ver también un poco dónde colocaremos tienda. Aquí hay una carretera. Bueno, un camino de coches como de montaña. Está un poco alto esto. Este la va por aquí con el bol de comida. A lo mejor sería un antiguo refugio. Hay un colchón por aquí. Como veis, todo de pizarra. Toda esta piedra aquí es pizarra. Podría ser que antes del refugio fuera este. Y luego construyeran ese de ahí. Hay un bebedero por aquí de animales que nos irá increíble para poder lavar, tema de homenaje. Ahora, un poco. Enjuagar un poquito esto. Ya, pero aquí no. La verdad que encontrar este bebedero es un más para limpiar esto. Porque al final es agua limpia y que sale por aquí. La cámara, ¿queréis ver dónde estaba la cámara? Aquí estaba la cámara. Para que veáis el planito. Como ya es de costumbre en estas acampadas, nuestra acompañante de aventuras que ha salido en este canal. La tienda más barata de Decathlon. Y la mejor de todas. Claro, es un poco en bajada. Pero es bajada hacia abajo, no hacia el lado. Así mejor, ¿no? ¿O qué? En serio, una pregunta. ¿Veis normal el color que tienen esas montañas de allí? Dormir hoy aquí con estas vistas. Que ojalá estuviera todo nevado. Pero así es la cruda realidad. Lo que pasa es que esta lente se ve muy angular. Pero las montañas están aquí muy cerquitas. Bueno, ya tenemos la tienda por aquí montada. Ahora colocaremos piquetas. Está todo ya bastante oscurito por aquí. Voy a enseñar un poco el chiringo. Hemos colocado estos vientos. Vientos para que no condense. Esta es la agua que hemos recolectado. Usaremos para cenar. Luego aquí debajo escondido. Tenemos la comida, los barnillos y los bastones. A ver... ¿Qué haces, Estela? Pues he organizado un poco lo de dentro. Un tip también para cuando haga tanto frío es poner la colchoneta normal de espuma debajo de la hinchable. Y nosotros llevamos otra esterilla. Así tenemos mayor confort. Recordar, a la montaña no se va a pasarlo mal. A la montaña se va a disfrutar. Ahora me enfoca mi mano. Ahora la quitaré. Esta cosita de aquí son pistas de esquí. Y bueno, las lucecitas son pueblecitos que hay por aquí abajo. Que parece que estamos aquí al lado. Pero en realidad estamos bastante, bastante lejos. Que en coche se puede acceder. Porque hay carretera por aquí cerca. Pero desde que estamos aquí solo ha pasado un coche. ¿Qué? ¿Veremos estrellas o qué esta noche? No lo sé. Porque hay luz de los pueblos. Así que... No sé. Jo. Ir a la montaña es increíble. Tenemos una carbonara por aquí. Y luego hemos traído pasta parmesana. Necesita bastante agua para cocinarse. Son 10 minutos de cocción a fuego lento. Lo que nos ahorramos, digamos, de liofilizado nos lo gastamos en gas. Y hemos encontrado agua. Así que está increíble. Vamos a montar el fogón. Poner 500 mililitros de agua en una sartén. Ah, pues está bastante bien. No es mucha cantidad. Antiadherente a una olla mediana de 22-24 centímetros. Está bien. Cuando el agua esté hirviendo, verte el contenido de este sobre. Remover hasta introducir totalmente la pasta en el agua. El agua este de aquí, como veis, está egulliendo. Ahora, nada. Un minuto. Esto egulla y estará completamente potabilizada. Echar el polvo. Tendrías que haberle echado el polvo primero. Amigos de gallina blanca. Esto de aquí es una ración para dos personas que están en las montañas y tienen hambre. Una ración, tío. Y ponía dos. Uf, nice, amor. Chicos, hasta aquí el timelapse. Nos vemos dentro de la tienda. Dejadnos disfrutar por ahí un poco. Bueno, estos son mis calcetines malolientes. Este es el saco nuevo, ¿vale? Yo lo llevo en una funda quechua porque la funda original se rompió. Aún no ha estrenado ni el saco y la funda se rompió. Y tenía esta por casa de cuando iba de colonias y cabía el saco. El saco creo que es de la marca Altus. Fue regalo de Reyes de parte de la familia de Estela y por eso quiero grabarlo. Porque me hace bastante ilusión. Es mi primer saco bueno, en principio. Como veis, muy grande. Uf, vamos a dormir como Reyes. De la marca Altus. Yo no entiendo mucho de sacos, la verdad. Tiene el cojín este muy lidito, donde va la cabeza. Para ajustarlo. Luego dentro tiene un bolsillo interior para guardar el teléfono, por si haces V-back o lo que sea. Mirad, aquí está. Altus Tíbet 1800S. Este es el a mi saco, por si alguien me pregunta. Tiene incluso estas cinchas amarillas, por si te lo quieres anclar a la esterilia con una cuerda. Vale, ¿ves? Aquí tiene otra, aquí tiene otra. O sea, el saco es de muy buena calidad. Creo que es de plumas, antes lo he dicho. Fijaros el cojín que os decía antes, que protege. Menos 4 grados, temperatura confort. Menos 11, temperatura límite. Y menos 30, extremo que te mueres. Un saco de menos 4 grados va a ir perfecto. La capirucha. Nada que ver, ¿no? Con el saquito de 15 grados que teníamos. Mucho confort, ¿eh? O sea, me acabo de meter, el saco está frío. Pero, en cuanto esto empiece a retener calor. O sea, me voy a tener que desnudar. Debemos estar a unos 5 graditos. Y este saco es de menos 4. Estoy súper feliz, qué bien vamos a dormir, en serio. Bueno, no os doy más el tostón. Simplemente deciros que espero que os haya gustado este vídeo. Porque aquí lo voy a finalizar. Aquí termina la acampada el primer día. Los que seáis nuevos, suscribiros, darle un fuerte like. Apoyadlo en comentarios para que yo suba la segunda parte de esta travesía que estamos haciendo. Para que podáis ver qué tal hemos pasado la noche. Cómo irá avanzando el sendero por el que vamos. Que tiene muy buena pinta ya que vamos para unos lagos muy bonitos. Y nada, os mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y chao. Ah, un momento. ¿Has cortado? No, ya la he vuelto a poner. Señorita Estela, despídete de mi gente. Que estamos aquí como gusanos. Adiós, una noche.